Gracias. 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 ¡Máksu! 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 Lekos, da podiriš... No se sige, me jupatkoňo! Sí, sí, sí! ¡Máksu! Dile que podiriš... ¡Máksu, da podiriš... ¡Máksu! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Gracias! 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 El Espíritu está en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡Sidíte malo de nuevo! ¡No puedes ver! ¿Por qué no has visto? ¡Todo es necesario! ¡Ha! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué dice, ¿qué dice? Se refiere un arma como un arma pero traerla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.